¡Ahora! 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 En Navidad Que veas al niño en la cuna En Navidad Para que sientas sus sensas de ilusión En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción En Navidad Yo no me quedaré Como vecino de blanco En Navidad Yo no me quedaré Como vecino de amor En Navidad Para que no me equivoque de canción En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad